Entonces ahí, de esos grupitos, porque yo me pasé a Porfirio Morel, Merenza Salatina, entonces caí en Tempo Dominicano, en Tempo Dominicano, pero La Patrulla de 15 no existía. ¿Y en qué tal clase de tiempo pasa de Porfirio Morel ahí y Tempo Dominicano? Fue muy efímero la parte. Yo duré como un año con Porfirio Morel, con Merenza Salatina pasé como un año por ahí también, después con Tempo Dominicano pasé como un par de años. ¿De qué año estamos hablando de Tempo? Estamos hablando del... Yo llegué aquí ya con mis producciones en los 80, estamos hablando del 76, por ahí. ¿Quién? Pero dime quién, quién te va a querer, niña de fuego. Una etufa, ahí ve, una nevera, ahí ve, para que te amuebles, ahí ve, la casa entera, ahí ve, si tú quieres una nevera, o quizá una lavadora, aquí en AIB Electromuebles. AIB Electromuebles, con 11 tiendas en Santo Domingo, Bonao, La Vega, Santiago y Ahora en Mao. Síguenos en las redes, arroba AIB Electromuebles, teléfono 809-338-8620. Saludos, ¿qué tal mi gente que siempre están activos con nosotros esperando de estas interesantes entrevistas? En estos momentos, en nuestro canal de YouTube, esperamos que ustedes estén bien, muy bien, y además de eso, que si usted tiene un cafecito al lado, váyase tomándoselo. Si usted toma, comprese un pote romo, o su vinito, o su cervecita, porque vamos a tener un consumo en este momento. Si no toma, entonces, su poquitito de agua, su poquitito de jugo en familia, o recostado, para disfrutar de esta interesante entrevista con un gran talento dominicano, un artista que me lo ha solicitado mucho para entrevistarlo. Y en aquellos años, en los 70 y 80, surgieron una serie de baladistas dominicanos, que cualquiera creería, si no lo dijeran ellos, como el caso del que vamos a entrevistar ahora, pretendería y creerían que son de otros países. Y él es Hansel, cantante dominicano. Mi hermano, placer de tenerte aquí. Hansel, ¿cómo te sientes? Está a tu lado todo bien, dándole gracias a Dios, que estamos bien, estamos vivos, estamos en salud, y estamos llenos de bendiciones y con muchos proyectos por encima. ¿Cuál es la temática, la fuente de la juventud suya? Primero es dormir bastante. Lo segundo es hacer ejercicio. Si por dormir yo no me pongo viejísimo, entonces. Hacer mucho ejercicio y coger la vida con calma. La gente siempre quiere que nosotros le preguntemos a ustedes, ¿de dónde es Hansel? Yo soy santiaguero, yo soy nacido, vivido y criado aquí en Santiago. Me siento muy orgulloso de ser dominicano y una parte de toda República Dominicana, porque el artista no es de ningún pueblo. El artista es de todo pueblo. Yo soy vegano, yo estoy en mi parte vegana, porque en la vega fue donde a mí me dieron la primera mano, bien, tú sabes. Un buen respaldo con tus hermanos veganos. Entonces, en Santiago, ¿en qué localidad naciste? Yo nací aquí en Santiago, en la calle General Loperón, al lado de la iglesia de Altagracia. Yo nací en la clínica de Coromina y tú sabes, me crié en esos alrededores, en los pepines, tú sabes, andando. También viví en el barrio Tabacalera, tú sabes, donde tuve tantos amigos. Donde había muchos artistas, tú sabes, que estaban tratando de crecer, pero tú sabes que en el intento muchos desisten y otros que somos, como quien dice, cabezaduras, seguimos pasando lucha, tú me entiendes, detrás del sueño. Hace, si es posible, por favor, los lentes, para que la gente lo vaya identificando un poquito mejor. Lo voy a quitar un poquito. Porque a pesar de que tiene una gorra de allá, fuera. Claro, lo quitamos un poquito, esa luz se pica un poquito. Lo que pasa es que la luz tan fuerte le daña. Sí, exacto, esa luz tan un poquito fuerte. Solamente para que lo visualicen. Ya, perfecto, el mismo Hansel de siempre. Pero no ponemos las gafas para contrarrestar la luz. Excelente. La niñez de Hansel, ¿cómo fue? La niñez normal, yo me pasé toda mi niñez allá en Loma de Guayacanes, eso es de este lado de la cordillera, de este lado de Mamey, ahí donde mis abuelos, tumbando mangos, limoncillos, tú sabes, bañándonos en los arroyos, compartiendo con todos esos familiares, tú sabes. De ahí era mi mamá, con todos esos familiares del campo. Me ha encantado siempre y todavía me gusta mucho la vida del campo. Desde pequeño, ¿soñaste ser artista o se dio porque sí? Fíjate, mi padre era cantante de ópera. Él no fue profesional, pero mi padre tenía su voz de cantante de ópera. Era lírico. Y mi mamá era una soprano con una voz preciosa, pero tampoco ninguno de ellos se dedicaron al arte. Yo recuerdo así que yo lo veía cantando, él con esa voz, que los techos temblaban. Entonces yo me gustaba el asunto y yo cantaba un poquito. Y me decía, oye, tú con esa vocecita, tú no vas a hacer mucho, estudia mejor. Porque si tú tuvieras una voz como la mía, fuera otra cosa. Entonces yo digo, bueno, pero yo tengo que lograr lo mío. Entonces un día me dejé a la universidad. Dejé a la universidad para seguir mi sueño de la música. Me fui a Puerto Rico. Cuando yo vine de allá para acá con mi producción musical y él vio eso aquí y escuchó mi voz. Y ya entonces me dijo, ay, te felicito, qué buena voz. Qué raro que siendo de Santiago no te inspiraste por el merengue típico, porque aquí nada más es eso. Fíjate, a mí como dominicano me gusta nuestra música. Me gusta la bachata, tú sabes, también me gusta el típico y el merengue de orquesta y esas cosas. Pero que a mí, mi fuente siempre ha sido la balada. Yo, tú sabes, en base a mi padre escuchando a esos cantantes de ópera, de ahí yo empecé a agarrarme de los Lucho Gatica y por ahí vinieron los Giacomonti, los Rafael, los Leo Fabio. Y siempre estaba y hasta ahora sigo en esto y así yo creo que seguiré hasta el último día de mi vida con la balada. En los inicios hubo sus famosas serenatas y cosas así. Yo di millones de serenatas, yo di muchas serenatas, pero muchas. O sea, en ese tiempo se podía, tú sabes, en ese tiempo se podía porque tú te metías en un patio, tú volabas el patio con una guitarra al hombro y todo el mundo callaba, silencio, silencio. Y te metías por esos callejones y tú sabes que no te iban a los retiros, tú me entiendes. Pero lamentablemente, tú sabes, ya... No hubo un ruidero en eso. No, nunca, porque cuando la gente escuchaba que en un patio iban la gente, ¡Ey, calladito! Ya las muchachas sabían que venía una serenata. Y más que en esa casa, tú sabes, había la fémina, tenían sus enamorados y ellas siempre estaban pendientes de que llegaran sus serenatas. Tú sabes, al contrario, ellos se acotejaban en esa, tú me entiendes, en la ventana, en la persiana. Los años románticos. Claro, los años románticos, tú te paras en una casa y lo más que te tiran es un cartuchazo, tú sabes. ¿Cuándo fue el inicio suyo que usted dice, voy a despegar y tengo que presentarme, ya sea en un festival, en cualquier... En karaoke, no, no existía, sino festivales y cosas así. Fíjate, cuando Fernando Villalona ganó un festival aquel, que él ganó con la canción esta, Lágrima, para un recuerdo, yo quería participar en ese festival. Entonces, yo le llevé al maestro, que estaba encargado de montar los músicos y eso, una canción de Los Ángeles Negro, entonces él no pudo, no la asimilaba bien esa canción y entonces, pues, no me quedó más remedio que no participar en el festival. Entonces ahí salí, tú sabes, y canté, yo canté muchos grupos aquí en Santiago, en mis comienzos y me dediqué a eso, a buscar a ver cómo uno trascendía, ahí caí con Aries Rosado, el difunto que en paz descansen, canté con el Quinteto Monte Carlo de la Tabacalera, tú sabes, me subí a muchas tarimas hasta que decidí irme del país. Pero eras atrevido en ese momento o llegaste a tocar Puerta, mira, yo quiero cantar. Bueno, es que en esos tiempos, tú sabes, las oportunidades no eran tantas. Sí, yo fui donde Wilfrido Vargas una vez, yo fui al sombrero. Cuéntanos eso, ¿qué pasó ahí? Yo salí para un baile a Puerto Plata porque estaba tocando Wilfrido Vargas, yo fui a ver si uno, tú me entiendes, se engrambaba por ahí, me acuerdo que estaba Vito Guay, estaba Vicente Pacheco en esos tiempos. Pero hice un tema, yo hice un tema en tarima y a él le gustó el asunto, pero que ya estábamos hablando de salir para la capital, eso era un proyecto en ese tiempo, porque yo era un chamaquito, tú sabes, los viejos míos no me iban a permitir que íbamos fuera para la capital sin saber para dónde. ¿Qué tema interpretó usted? ¿Se recuerda con Wilfrido? No, yo no recuerdo, pero mayormente yo creo que tiene que haber sido uno de esos temas que están en La Menor, o Volveré, o Será la Última Vez de Giacomonte, uno de esos temas que yo hacía, tiene que haber sido uno de esos temas. ¿Pero a Wilfrido le gustó? Oh, claro, si me dio como fuera para la capital, que fuera allá, pero que era difícil, tú sabes, un muchachito salir para la capital, tú sabes. ¿Qué género lo identificaba usted desde ese entonces? ¿La balada, los boleros, la salsa, la bachata? No, yo siempre he sido baladista, yo siempre he sido baladista, aunque como una vez yo te comenté, aunque yo tuve mi paso por orquesta de merengue, que fue donde yo pude abrirme camino, tú sabes, ciertamente, cuando llegué a Puerto Rico. Ok, pero entonces nos interesa saber, está en Santiago tratando, tratando, ¿en qué momento usted dice, me voy de aquí y voy a triar mi sueño? Fíjate, yo estaba en la universidad aquí, entonces era, modestia aparte, yo era buen estudiante, entonces yo estudiaba haciendo blogs industrial y yo me acuerdo que en esos tiempos me pusieron de supervisor de Isidro Borda aquí, de las tres fábricas, de las de Vigno, de Ponche, de tal, todo estaba bien, que estaba Adriano Borda, era el hijo que estaba ya administrando la compañía en ese tiempo. Y yo estaba ahí y eso y eso, porque en realidad eso no era lo mío, a mí lo mío era cantar. Entonces, me fui a la capital a seguir estudiando, a tratar de estudiar odontología y no daba pie con bola con los libros, porque es que la música la tenía en la mente, entonces decidí irme a Puerto Rico. Ahí fue entonces que sí caí de lleno en la música, ahí se pudo encontrar el camino que yo estaba buscando. Llegas nuevo a Puerto Rico, ¿cómo empiezas a tocar puertas para que ellos te reciban? Porque recuerda que ellas también habían talentos. Claro, yo llegué a toda mi familia, yo llegué a toda mi familia y entonces yo tenía, yo conocí a una persona aquí, de frente de mi difunta madre, era una puertorriqueña ella, era la esposa de Pedro León y un cantante de ópera, muy bueno dominicano que murió, que un padre casi también. Entonces ella me escuchó de allá, yo cantando por el baño y fue a mi casa a conocer a ese chamaquito que estaba cantando ahí y me dijo, vamos a llevarte a Puerto Rico. Entonces ella se fue allá, yo cogí para mi familia y entonces ella me fue ubicando en algunos sitios y lo que ya en esos tiempos, estaban allá con, ¿cómo se llama? Con la cajita de ritmo que se estaba trabajando en esos tiempos, con la cajita de ritmo. Entonces yo no pegué mucho pie con bola con el asunto de la caja de ritmo, yo no dominaba. Yo no dominaba mucho ese asunto con la caja de ritmo y la guitarra y eso, entonces nos distorsionamos un poco y entonces yo me conecté con músicos de merengue, ahí empezó el asunto de la búsqueda con los merengue. Por ejemplo, ¿con cuáles usted se conectó allá? Fíjate, yo hice un grupito allá, hicimos un grupito allá en Puerto Rico, en ese tiempo Ringo y yo, Esteban, tenían un grupito de cuatro músicos también, entonces yo tenía un grupo con hermano mío y otros, teníamos un grupito de cuatro músicos, alternábamos cosas de esas y ahí alternando y alternando y alternando, de ahí yo conocí, me fui a uno con Porfirio Morel, de ahí me pasé para Merenzalza Latina, que eran de dominicano, de ahí me quedó después de mí, cuando yo me salí, vino, entró el maestro Raldivázquez. Ok, usted está ahí prácticamente compitiendo con Ringo y yo, Esteban, que todavía no había arrancado, no existía, no existía la patrulla 15, sino eran cuatro, pero los temas suyos que usted interpretaba en esa agrupación, ¿cuáles más o menos eran? No, yo cantaba temas de todo el mundo en esos grupitos, Johnny Ventura, Fernando Villalona, todo lo que viniera a Merenzalza, porque era tú sabes, uno buscándose un par de pesos allá, tú sabes, en Puerto Rico, porque es donde quiera que usted, tú tienes que buscarte un par de pesos, era un grupito, era un grupito de merengue, ahí yo me acuerdo que yo a veces cogía la guira, aunque ya la guira era malísima, pero el asunto era ganarse, tú me entiendes, porque la búsqueda de tener algo, porque cuando tú llegas a otra tierra, tú tienes que hacer esas cosas, entonces ahí de esos grupitos, porque yo me pasé a Porfirio Morel, Merenzalza Latina, entonces que ahí en Tempo Dominicano, en Tempo Dominicano, pero la patrulla 15 no existía. ¿En qué tal clase de tiempo pasa de Porfirio Morel ahí y Tempo Dominicano? Fue muy efímero. Yo duré como un año con Porfirio Morel, con Merenzalza Latina pasé como un año por ahí también, después con Tempo Dominicano pasé como un par de años. ¿De qué año estamos hablando de Tempo? Estamos hablando del, yo llegué aquí ya con mis producciones en los 80, estamos hablando 76, por ahí, 76, entonces la patrulla 15, ellos estaban allá, pero eso no existía, eso no existía, entonces, de Tempo Dominicano, de ahí entonces fue el que vino, mira, vamos a hacer esta cosa, tenemos este proyecto, entonces yo dejé eso y me uní a ellos a ensamblar lo que fue el proceso de Patrulla 15 y esas cosas, pero antes de eso también yo cantaba en la tarima con el Quiqueye y con todo el que venía, porque yo andaba buscando ver dónde estaba lo mío, ¿tú me entiendes? No, claro, porque, pulgando, porque nadie sabe. Yo me pegaba, que quien me decía, ven para acá, que te voy a hacer una producción, ¿tú me entiendes? ¿Y qué hacías con Tempo Dominicano? ¿Qué lograste? ¿Las de cantar algunos temas o solamente fue coros y cosas así? Sí, no, no, yo era el vocalista, yo cantaba los merengues y todo, yo cantaba ahí muchísimo merengue. Por ejemplo, ¿cuál es merengue? Que la gente vaya remembrando. Pero no lo grabamos, ¿tú me entiendes? No nos fueron grabados, pero hacíamos merengue de eso que te digo, de Fernando, porque en ese tiempo ellos no habían penetrado tan fuerte a Puerto Rico, tú sabes. Porque eran copy y todo. Sí, exacto, con un tema de este, un tema de aquel, un tema de este, un tema de Leodán adaptado a merengue, un tema de fulano adaptado a merengue, eso es lo que estábamos haciendo, tú me entiendes, buscándonos, hasta que sí cayó el enlace ya profesional que fue de donde yo vi que podía levantar el vuelo. ¿Quién es que le da esa primera oportunidad y le dice, mira muchachos, vamos a grabar esta producción embalada que ahí es solo tuyo? Bob y Valentín, cuando Bob y Valentín, tú sabes que yo estaba merengueando allá en Puerto Rico, una noche estaba el Gran Combo, un día estaba Tito Roja, el Tabasque, estaban todos esos salseros ahí, entonces el maestro Bob y Valentín, el rey del bajo. Sí, claro, me decía Mulato, tú cantas bien, yo le dije, maestro Bob y si usted quiere cualquier cosa, yo estoy a la orden, tú sabes, uno te embudo que la llevaba, yo estoy a la orden, cualquier proyecto que usted crea, me dice, pero tú estás en esa orquesta, yo estaba con ritmo en la patrulla, yo le dije, no, pero eso no es problema, yo me salgo, yo me salgo de Torquete y vamos a hacer proyectos, cuando tú abandones eso, entonces, ven a decirme, entonces yo salí de la patrulla, llego allá y le digo, maestro Bob y aquí estoy, me dijo, dame seis meses, digo yo, ay, qué yo he hecho, qué yo he hecho, me tenía que esperar seis meses después que yo me salí de la... Entonces tú soltaste a la patrulla de 15, que no era patrulla todavía. Sí, no, claro. Ya era patrulla de 15. Estaba pegado, ya nosotros habíamos oído a New York y todo eso. ¿En serio? Nosotros habíamos ya trabajado en el Lincoln Center y habíamos andado bien, que culebra, entonces ahí ya la patrulla era número uno en Puerto Rico. Pero ya estabas picando bien tú con la patrulla de 15. Pero que lo mío era la balada, Joan, y Bobby me habló de hacer una producción de balada, que por eso yo, por eso mi nombre es Hansel hoy. Ahí yo solamente era un bailarín, corista, que hacía un bolero y que trabajaba para Ringo. ¿Quiénes estaban contigo en el frente con la patrulla de 15? Yo, Sistema, estaba yo y un boricuita, se llamaba Henry. Henry. Henry, estábamos, es un bailarín muy bueno. Tú sabes, entonces, tú sabes, eso no era lo mío. ¿Qué tiempo duras con la patrulla de 15? Yo duré como cinco años con la patrulla de 15. ¿Estamos hablando ya de los ochenta, principios? No, porque yo llegué aquí en los ochenta. De eso estamos hablando de setenta y setenta y cuatro, setenta y cinco, setenta y seis. ¿Dónde estaba el Cuchu Cuchar? Por ahí sí, ya teníamos pegado el Cuchu Cuchar. Ya lo que estaba número uno en Puerto Rico. Yo estaba en ese momento cuando Ringo y yo cogían esa lucha para poder ir a las emisoras, según los contos Ringo Martínez, y que le suenan los temas. ¿Ya estabas ahí? ¿O ya tú estabas con ella? ¿Por qué ellos estaban nítidos? No, yo fui fundador. Yo empecé con ellos, empezamos en un highclosito a montar la orquesta desde el primer día. La patrulla de 15 no existía. O sea, aquí existía una vez cuando en Santo Domingo Ulfrido Valga la hizo, yo no tengo entendido. Pero allá solamente existía un, ellos tenían un LP que le había grabado Guillermo Álvarez Guedes. Entonces, con SLP había que montar los temas para hacer la orquesta. Cuando estabas aquí, era que estaba con ellos Henry Hierro, de la Gran Maza de Willy. Y entonces, cuando ellos se van de aquí hacia allá, entonces ellos empiezan lo que tú planteas. Ahí empiezan. Porque aquí era el conjunto, el orquesta es riquillo. Algo por ahí. Sí, yo sé que ellos tenían una orquesta aquí. Sí, sí. Ellos tenían una orquesta, porque yo no estaba muy empapado de orquesta de merengue en esos tiempos. Yo lo que estaba era mi balada siempre. O sea, yo no he perseguido mucho el merengue. Entonces, ¿logra ya de la mano de Bobby hacer tu primera producción o qué? Bobby me dice, te voy a hacer la primera producción, busque los temas. ¡Wow! Ahí yo busqué esos temas, empecé a buscar temas y me dijo, te voy a poner los mejores arenitas de Puerto Rico. Me puso a Pedro Rivera Torello, que le arreglaba a Wilkin, a Danny Rivera, a Sophie. Me puso a, ¿cómo se llama? A Wilson Torres, que le arreglaba a menudo. Me puso a Martín Nieves, a Pujal, me puso los cuatro mejores arreglitas que hay en Puerto Rico. Y me hace esa producción, ya tú sabes, con esos temas que yo busqué, ya tú sabes, el reto de la historia aquí. ¿De dónde sacaste esos temas? ¿De dónde salieron? Por ejemplo, mencióname, este lo busqué de tal sitio, este de tal sitio. Yo toqué puertas de cantante o compositorio, amigo. Veo un cantante peruano que se llama Carlos de la Siba. Carlos de la Siba. Muy bueno él. Está haciendo de todo en Puerto Rico. No, él nunca ha parado de trabajar. Carlos trabaja toda la semana. Y yo dije, Carlos, muy amigo mío. Digo, Carlos, necesito temas. Entonces fui a su apartamento y nos trancamos ahí con el piano. Y no, él compone así, una idea. Digo, me gusta esa idea. Entonces me hizo Te Perdono. Me hizo Paro Olvidarme de Ti. Hizo Cuando Regrese. Me hizo Niña de Fuego. Niña de Fuego. Claro, Carlos de la Siba. Entonces fui donde Tim Valdés, que tenía un estudio aquí en la capital, un cubano. Entonces, Te Necesito Tema, me dio Quién Después de Mí. Entonces fui donde un borrico allá en Puerto Rico, Julio Cueva, me dio Té de Amar Amiga. Voy Valentín a una muchacha, le dio un tema, me lo hizo llegar. Yo busqué todos los temas y el resultado, ya tú lo sabes aquí. Eso se pegó entero en este país. La producción llegó la primera. Mira, siempre en la discografía hay uno que es que explota. ¿Cuál fue el que explotó de esa primera discografía suya? Fíjate, ellos empezaron aquí a sonar en ese tiempo. Porque hubo problemas, siempre han habido problemas. Las compañías son de fuera con los representantes aquí en el país. Empezaron con Cuando Regrese. El tema más o menos, pero eso no fue el tema. La suerte mía fue que a los locutores de República Dominicana le cayó en gracia a esa producción. El metal de vos mío, tú sabes. Quizá mi diferencia en escena y esas cosas. Y empezaron a sonar el que yo sueno este, aquel suena este. Y ahí entonces entró duro, sí entró duro. Niña de fuego, Dios durísimo, tú lo sabes. ¿Quién después de mí? Dios durísimo. Te perdono, Dios durísimo. Para olvidarme de ti, Dios duro. Te de amar amiga, Dios duro, durísimo. Entonces los otros, ámame otra vez. Ese me lo grabó. Una muchacha de aquí, de Agiza Pantaleón. O sea, se ha sometido completo esa producción. Nosotros respetando un poquito el derecho del doctor, quisiéramos que tú vamos a remembrar un poquito con la gente. ¿Puede tirarle un poquito de cómo dice Niña de Fuego? Un poquito. Déjame decirte que yo hace dos días, yo estaba en una montaña por allá, en Altamira. Estábamos con el karaoke de noche. A mí me gusta el monte. Sí. A mí me gusta el monte. Fuimos para allá, ya tú sabes, recortamos tarde. Pero Niña de Fuego decía un poquito. Niña de fuego, aquí estoy yo. Y ahí se pegó, tú sabes, te perdono por malograr todo lo bueno que me diste. Y ahí se pegó Joan, ¿quién? Pero dime quién, ¿quién te va a querer? Y ahí se pegó, olvídame si quieres destruir mi corazón. Y ahí se pegó, para olvidarme de ti, tengo que enterrar tu amor. Y yo no de ahí, cuando regreses estaré pensando en ti, en nuestro amor. Eso es pego entero. En base a una agradable presencia escénica y una de las mejores voces con que cuenta la República Dominicana, ha sido querido y aclamado por la muchachada, y por qué no decirlo así también por la gente de un poco más edad, porque tiene una calidad indiscutible. Bienvenido a la costumbre, Hansel. Porque no vales una lágrima mía, 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 Y aunque no te ha arrancado del alma, tú no vales una lágrima mía. No, totalmente hits, todo, uno tras otro. Eso se pegó completo. Llega desde Puerto Rico, empiezas allá a tocar conciertos, cosas así, o es cuando llegas aquí que empiezas a explotar. En Puerto Rico, Bobby me envió con un buen promotor, por la isla, tú sabes, ¿verdad cómo es el asunto? Llevando los discos y cosas, hicimos buena televisión allá, hicimos buena televisión, buena televisión, una televisión. Pero a mí siempre me ha gustado mi país, a mí siempre me ha gustado esto. Yo dije, bueno, con esta buena producción yo me voy a pasar en todo momento. Porque aquí se había pegado un tema que yo grabé con la Patrulla 15, el tema Podré Volver a Ti. Podré Volver a Ti. Podré Volver a Ti si me lo pides. Eso duró un año pegado aquí. Y yo dije, bueno, yo me voy para allá, déjame aprovechar esa baladita que está allá, y me voy, llegué con esa producción, tú sabes, aquí. Franco Paulino, y aquí, muchos amigos míos, aquí en Santiago, unos grandes locutores, en el país entero, muchos amigos que tengo, me dieron la mano y pude hacer mi nombre. ¿Por qué al principio dijiste que le agradece mucho a La Vega? Porque fíjate, cuando yo estaba a lo primero, buscando valles, yo me iba a La Vega, y Monchi Fernández, el maestro Monchi Fernández. Monista de Yoni Ventura. Claro, mi amigo, mi amigo, había una musicencia que se llamaba Alexis, que ella cantaba, una musicencia. Entonces, yo iba a La Vega, en el Teatro Vega Real, en esos tiempos, ella y yo de invitado, y eso era lleno, 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 lleno las veces que yo iba. Y cuando yo vine con esta producción, yo no salía de La Vega cantando, yo en La Vega cantaba toda la semana. Wow. Toda la semana, toda la semana, toda la semana, y todos los alrededores de La Vega, o sea que La Vega, tú sabes, era como que, yo trabajaba en La Vega, más que en República, en todo el resto del país. Y a Franco Paulino, ¿qué? Y a Franco Paulino, mi hermano, cuando yo llegué aquí, se encargó, tú sabes, de darme la mano, una gran mano, y llevarme a la emisora, y sonarme, y presentarme, era el mar, mi mar, y fue mucho los chelitos que picoteamos nosotros, estos alrededores de La Vega. Franco Callao, antes de grabar el grullón, era en el Cibao. Franco era durísimo. Durísimo. Antes de grabar el grullón, para explotar, que le explotó, fue a final de los 80. Franco era con producciones unidas. R.J. que estaba en ese tiempo con R.J. Con Papo, con Fantomas. Papo Guzmán, ese era el grupo, tú sabes, y trabajábamos, eso no tenía madre, toda la semana, tú sabes. Pienso que era una serie de productores de La Vega, que unidos todos. Sí, yo estaba unidos. Y te centra cada quien trabaja en Radio Novedad, Radio Real, Radio La Vega. Exactamente. Muchachos, yo me siento este tema, entonces, por ahí, por eso, porque usted le fue bien. Sí, es por eso que es alto y trabajamos bastante, entonces, aquí en Santiago, donde yo tengo muchos grandes amigos. Y ahora, gracias a Dios, imagínate. Cuando llegas a República Dominicana, ¿cuál es la primera actividad que tú dices, wow? Se me dio aquí, sí. Fíjate, cuando yo llegué aquí, solamente hubo emisoras. Los discos sonaban, las emisoras, los discos sonaban, los discos sonaban. Entonces, después que los discos caminaron, lo que yo empecé fue a hacer televisión con una manager que tenía puertorriqueña, que trabajó mucho conmigo aquí, Eloni González. Lo que hacíamos era mucha televisión. Empezamos entonces a meternos en... Se trabajaba fijo en esos tiempos en la televisión, tú sabes. Fijo por suerte, pagaban tus suelditos. Ya hoy en día no. Hoy en día tú en la televisión, tú ahí tú... Mejor tú tienes que pagar. La televisión es gastos hoy en día. Eso es mucho gasto. Pero en el único espacio que tienes que pagar es en esto. Después en casi todo hay que pagar. Ah, ni en mi amigo Tibio Mora tampoco. Ahí no se paga. Ahí no se paga. Ni Osiris, de la gente de Baní, ni tampoco de República Merengue, ni Aguado de Merengue. Después de todos y todos los otros hay que pagar algo. Tú tienes que... Mira, yo voy a la capital y tú sabes que uno va a la capital y te va a gastar dinero, el gasto de vehículo. Ya tú no puedes viajar de noche, te tienes que dar a dormir allá. Hay gastos de comida. La televisión no te... Pero te promueve. Claro. Te promueve, ven tu trabajo, ven lo que tú quieres decir, ven lo que tú estás haciendo, ven cómo tú estás. O sea que también tú sacas tu beneficio. Ellos sacan el billete, pero tú te promueves, tú comprendes. Y una cosa va de la mano con la otra. Pues sí, lo que hacíamos era la televisión. Ahí estaba... Me empecé a fijo en fiestas de Teletilla. Caímos en el Calientísimo del 9 con Roberto Salcedo. Ahí fuimos para el show de mediodía. Nos fuimos con Milton Peláez, para Raintel. O sea, muchas cosas de ahí sí ya. Ahí empezamos a trabajar, que todos los días yo estaba en cada punto de esta isla. Oh. Sí. Yo estaba hoy en San Juan de la Maguana, después estaba en Higüey, después estaba en Montecristo, y después estaba en la capital, después estaba en Santiago, después estaba en La Vega. Eso era todos los días, todos los días, por mucho tiempo. O sea, ¿te sientes agradecido de los medios de comunicación de esa época, la televisión? Claro que sí, pero totalmente agradecido de todos los locutores de República Dominicana, porque fue República Dominicana completa que los locutores me respaldaron. O sea, porque les gustó ese trabajo, les gustó, lo hicieron con amor. O sea, estoy muy agradecido del respaldo que me han dado a mí aquí en República Dominicana y del respaldo que me dieron también en los canales de televisión, aunque tú sabes que todo es un negocio. ¿Quién después de mí? Tú le dirás que le quieres. ¿Quién después de mí? Hansel, te creciste en un momento. Bueno, yo voy a tributar. No, yo nunca. Oye, para mí el artista solamente existe cuando está en tarima. Cuando yo no estoy en eso, yo estoy en el monte, en pesca. Me voy a pescar de noche, cacería, montaña. Yo, tú sabes, yo saco al artista y lo comparto con el público. Pero eso no es que yo, que yo soy artista. Yo no soy nada de eso. Eso solamente es un don que Dios me dio que sale cuando yo quiero cantar. ¿Y cuándo se te ofrece la oportunidad de ir para el norte? ¿Para los New Yorkers? Sí. Porque fíjate que mi papá, mi papá no era dominicano. No, mi papá era, mi papá era, mi abuelo era cubano y ese abuelo mío se fue para New York. Allá se casó con un aborico y mi papá nació allá. O sea que mi papá no era ni cubano, ni borrico, ni gringo. Mi papá era hijo de un cubano, de un aborico y nació en Nueva York. Pero mi mamá si era dominicano, entonces yo, tú sabes, ahí él nos hizo a todos nosotros en el 77, nos hizo a todos de residencia y esa cosa. Y desde ese tiempo estoy yendo y viniendo, tú sabes. Allá, presentaciones allá, presentaciones aquí en ese entorno. Sí, sí, allá, sí, exactamente. Allá ahora hice, tuvo un trencito de trabajo bueno. Y llegaste a presentarte, por ejemplo, de esas islas en otros países que no sean solamente Estados Unidos, Puerto Rico y Santo Domingo. Bueno, yo estuve en Venezuela. En Venezuela me mandó Johnny Ventura. Cuando Johnny Ventura tenía Prolatel, en la capital, cuando tenía su compresa, con el señor La Mata y con Amir Capidal, Johnny Ventura. Yo trabajé con Johnny Ventura. Cuando él tenía el programa ese de televisión, de cuánto vale el show, él me puso a mí un espacio que era Terremoto Juvenil, que lo animábamos una muchacha y yo. Entonces, en ese tiempo, él me mandó a mí a Venezuela también. Me operaron allá, un señor la llevó, hicimos televisión, televisión, sí trabajamos y cosas. Aparte que uno se va para, como te dije, este viejo, Culebra, Puerto Rico, New York, cosas así. Y ahora con las redes, que tú estás en el mundo entero. O sea, que Johnny te brindo también la oportunidad de poder crecer. Claro, el caballo y yo, que yo hablé en otro, a Jenny y yo de eso, yo lamenté muchísimo esa muerte, porque eso es parte de la bandera de nosotros. ¿Tú me entiendes? Todavía yo no creo que Johnny te muestre. Todavía su alma está entre nosotros todavía, su imagen está. Pero Johnny, yo trabajé con él, tú sabes, mucho tiempo. Yo fui en televisión y compartí con él allí en Puerto Rico. Cuando yo estaba en esa orqueta, en la patrulla, nosotros alternábamos mucha tarima. Y yo me iba a ver el caballo, tú sabes. En ese entonces, Hansel, existía la disyuntiva y la gente se preguntaba, incluso supieron que tú eras dominicano el día que tú lo dijiste, empezaste a decirlo, que nunca he negado tu bandera. Y eso es muy importante. Pero la gente creía... En mi manche de plata no hay otra vez. La gente en un momento te llegó a confundir con Wilkin. ¿Era que la voz tuya era parecida o tú querías que le atrae? No, porque las voces de nosotros no son similares. Nosotros tenemos dos voces de metal, es muy diferente. Yo tengo una voz, tú sabes, fuerte y tiene una voz melodiosa, muy bonita. Yo creo que la gente nos confundía que hiciera, porque somos del mismo color. El pelito, el quelicito y esa cosa, tú me entiendes. Pero, no, yo, imagínate, él tiene su ángel y amigo mío. Yo tengo el mío, tú sabes. O sea, que ningún parecido, nada. Eso no fue usted, esto es Hansel, yo cantando. Pero inclusive yo nunca he hecho un tema de él, ni él ha hecho un tema mío. Nunca. Y a la voz de nosotros nos parece, porque la voz mía no le tira, es para los Ninos y los José Ruiz, esas cosas. Wilkin tiene una voz muy fina, muy bonita, tú sabes. Una voz muy tierna. ¿Nunca llegó esa oportunidad de alguna disquera internacional contratarlo? Cuando Johnny me mandó a mí a Venezuela, allá en una compañía disquera muy grande, quería, hablábamos, tú entiendes, íbamos a entrar en negociación, pero ahí ellos tuvieron esa ruptura. Ellos aquí, con Venezuela, tú sabes. Hubo algún asunto ahí. Entonces, me dejaron en el aire. Y también he encontrado, tú sabes, yo he tenido otra compañía que han querido, muy, compañía de aquí muy buena, pero que entonces lo que quieren hacer son cosas que no te, tú me entiendes, esos contratos de que firmame 10 años. Y yo no le hago eso a nadie, tú me entiendes. Yo no estoy firmando contratos a nadie. Yo no necesito, tú me entiendes, amarrarme a nadie para que me saque. A mí la vida me la dio Dios, tú me entiendes, y yo tengo lo que necesito. ¿Cuál es el nombre verdadero suyo? Alejandro Núñez. ¿De dónde llega el nombre Hansel? Mi segundo nombre es Anselmo. Pero fíjate, a lo primero yo quería Alejandro, que es un nombre bonito. Pero entonces, como que lo encontré, dije, medio pesado, pero bonito. Entonces, puse el nombre, el apellido de mi papá, y tampoco. Y entonces, ¿por dónde te Anselmo? Entonces le puse una H al comienzo y le quité la MO y vino Hansel ahí. Vemos que en las redes, para poder encontrar los temas suyos, hay que escribir Hansel, cantante dominicano. ¿No consideras tú que eso te encasilló demasiado en la dominicanidad y que otras personas consumieran tus canciones, por entender que eran dominicanos? No, porque yo soy orgulloso, yo estoy muy orgulloso de ser dominicano. Que se entere y que lo sepa todo el mundo. Hansel es dominicano y Hansel cantante es dominicano. Porque yo soy de aquí, y aquí nací, aquí vivo, y me gustaría morirme aquí también, aquí. Yo soy de aquí. Eso quería yo que tú enfatizaras, porque hay personas, incluso yo considero, que mercadotecnicamente, si hubiese manejado el nombre Hansel solo, o Hansel internacional, podría ser que se hubiese expandido un poquito más tu música. Y amando tu patria, que es la República Dominicana, aún siendo descendencia cubana, puertorriqueña y estadounidense, y poca descendencia de aquí, tu madre. Pero entonces, tu padre, tu abuelo, todos eran de fuera. Aún así, ¿no negaste tu bandera de un principio? No, 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 yo soy dominicano. Yo soy dominicano y eso lo he dicho yo donde quiera, con quien sea. A mí no hay quien me hable de este país. Si tú quieres estar bien conmigo, háblame bien de mi tierra. Lo digo por el que el timbre de voz suyo es parecido, llámese Nino Bravo y esa gente por allá, que ustedes me dicen, yo soy español, la gente se lo creía. Claro, sí, porque tengo ese timbre, ese tono de la línea europea, tú sabes. Eso me ayudó mucho a mí. Pero gracias a Dios, Joan, déjame decirte que las redes están hoy en día. Claro. Las redes andan por el mundo entero. Mira, ya Joan Noel, que yo fui, que tenía un programita en la vega de televisión, ya Joan es internacional. Joan es internacional. Entonces eso pasa conmigo y con muchos otros, que ya las redes, yo tengo gente, oye, yo tengo muchísimas fanáticas en Rusia, yo tengo Argentina, tengo Chile, tengo Puerto Rico, yo tengo muchísimos mexicanos. Yo estoy en toda parte del mundo ya con las redes. Señores, si están escuchando un sonidito, es que está lloviendo, una buena agüita, y estamos en la propiedad de Hansel, en un campo aquí de Santiago. Estamos en el kiosco, en la parte de atrás. Como él plantea, le gusta mucho su área campestre, no se ha ido de aquí nunca. 30 años aquí. Aquí a mí no me gusta la ciudad, Joan, porque la ciudad es comercial. Ya la ciudad es comercial y en la ciudad, tú me entiendes, está un poco congestionada. Sí. Tanto para tú transitar, como para tú andar. Ya la ciudad no, y hay muchos barrios, muchos barrios, muchas cosas. En los alrededores se vive más tranquilo. Aquí la única molestia, no. Lo único que yo escucho cuando yo me levanto, aquí un ruiseñor que viene allá arriba y me da un concierto por la mañana, oye, chudísimo. La gente, en ese momento, recuerda que los dominicanos fueron emigrar a Estados Unidos, en su gran mayoría a Puerto Rico, a Venezuela en los 80, y con ellos se fue como un romanticismo de escucharlo a ustedes. ¿Qué pasó con Hansel en los 90, a partir de los 90? Fíjate, la vida, hay cosas, por ejemplo, muchas personas le dan, le quieren sacar partido a todo lo que le pasa en su vida. Pero yo soy una persona que no, yo solamente quiero que usted se entere de mi canción, y si me ve en televisión, míralo ahí, y esa cosa. Pero yo, que buscando noticias, buscando cosas, que si fulano se fue a la vega, a Santo César, y se puso un ocuerno, y una, no, 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 no. Tú me entiendes. Entonces, la vida tiene muchas cosas que acontecen a uno, por ejemplo, yo tuve, yo tuve silla y ruedas. ¿Cómo va a ser? Tú me entiendes. Mucha gente, por un Hansel, qué sé cuánto, yo tuve con dos muletas, yo tuve, yo tuve silla y ruedas, yo tuve, yo tuve inválido. ¿Y por qué? ¿Cómo va a ser? Yo no sabía. Por mucho tiempo. Oye, yo no hablé de eso, porque eso no es noticia. No, claro. yo te lo digo porque tú me lo estás haciendo ahora que yo me desaparecí la gente privada se yo tenía problemas aquí yo hago muchos muchos ejercicios parece que según los médicos de new york que me hicieron todos los estudios yo no tenía autoporosis no tenía nadie buscando y buscando y hablando parece yo correr tanto que produjo desgaste aquí entonces se me dañó un día me fui a levantar en esos tiempos bueno no me pude caminar jamás yo tengo yo tengo dos implantes de cadera entonces pasé ahí tengo hace mucho tiempo muleta pasé de sillas ruedas pasé de todo lo fui para estados unidos tuve muchísimo tiempo fuera del arte de todo pidiéndole a dios que yo volviera a caminar tú sabes hasta que me hicieron una cadera y pasó un tiempo después me hicieron la otra y pasó otro tiempo y entonces volví al arte de nuevo entonces ahí de ahí acá es que tengo esas otras tres producciones que tengo no mira son nadie sabía eso creo yo eso menos y eso no es eso no es noticia para para que se interesen en mí sí pero qué interesante de web si por qué porque por ejemplo en esos 90 muchísimas personas voy le repito se fueron y desconocieron su paradero y cualquiera creería después me perdí o cualquiera creería no se olvidó de la música otro creería no engavetaron por eso la pregunta porque por ejemplo ramón orlando se desaparece en los 90 y es poco lo engavetaron un ejemplo entonces en el caso suyo me quería engavetar a mí también ajá me ofreció me ofreció 10 años de maestro el mismo de el mismo no te equivoco como tú me estás comprando la vida a mi compadre como así que le ofreció 10 años desde que yo tenía que ser contado ya eso ni todo yo yo pedí todo lo pido todo lo que tú quieras yo pedí esto aquello lo otro de todo lo tiene entonces cuál es la suya firma medidas para trabajar con ramón orlando para que tuviera yo conjunto con ramón orlando a la orquesta en la orquesta y que todo hablamos de todo pero 10 a 10 años no y mira después lo que pasó si hay entonces todo el que estaba ahí tu problema es que entonces en qué momento es que tú dices me pare de nuevo y voy a grabar esas otras producciones que ya está grabado pero antes de esa tuve otra también porque yo tengo mucho tiempo fuera y tuve un accidente en ese tobillo con el vecino que yo tengo ese tobillo hecho yo pasé dos años también sin caminar pero mira pero algo también aparte de allá tenga ese tobillo hecho pasé dos años después primero fue el tobillo y después vino eso y yo pasé mucho tiempo fuera pero que yo no hablo nada de eso nadie es una noticia ahora sí noticia que yo camino corro brinco montó bicicleta y muchachito no 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 nuevo tú sabes yo estoy reconstruido las otras 12 13 producciones como es que entonces me pare de nuevo ya estoy caminando voy a empezar de nuevo con otra producción me parece ahí viene la producción que me hizo este manuel tejada que poco artista aquí tiene una producción en una producción completita completita de todos los temas de manuel tejada tengo otra producción completita que me hizo ringo martínez de joyas musicales de boleros tengo otra producción que hice hansel a tiempo de bachillata y tengo otra producción mía nueva que es lo mejor de mí donde incluyo tema de de basilio de lucito rey de pecos camba de de nino bravo de diango me mantenido grabando lo que pasa que la difusión tiene problemas hoy en día tú sabes entonces cuando salí con esta producción reciente que hice que le hice su vídeo y todo está saliendo viene la vaina de la pandemia anda la cosa que siempre cae un asunto pero eso no importa nada lo importante es que dios no tiene vivo entiende 6 producciones más o menos sí y que no a mí no me hace falta nada yo tengo salud tengo la gracia de dios a mí no me hace falta nada yo no siento nada yo tengo todo cuál es el último tema que sale al aire que el que prepara el vídeo este sin testigos este vídeo sote en youtube en las redes bajanza el cantante dominicano hay que usted busca y ahí está el vídeo del tema sin testigos ya está esa producción nueva hay mucho mucho temita bueno ahí tú sabes una solución recomendable que considera que debe de pasar porque usted quiere que ocurra con su carrera artística de aquí en adelante no yo lo único que quiero estar vivo yo porque a mí dios me lo ha dado todo yo no necesito nada más mira yo tengo salud tengo deseo de vivir hago todo lo que yo quiero a mí no me hace falta nada yo tengo techo yo tengo una carretilla para andar rodando tú me entiendes yo tengo todo lo que se necesita a mí no te dedica a otra cosa este tú sabes que cuando a ti te pasan este problema así yo soy residente la persona que tiene problemas en eeuu ellos como por ejemplo en mi caso ellos te retiran hace más de diez años y la gente hoy día quiere contratar a hacer para una fiesta un cumpleaños una voz de un bautizo hay número de contacto para contrataciones bueno fíjate yo me voy fuera del país otra vez o sea que yo no puedo comentar ahora yo me voy yo voy a pasar allá afuera quizás dos o tres meses pero en estados unidos a eso te iba a decir allá en eeuu es para los que están aquí ahí en eeuu claro estamos en el 8 29 12 9 7 7 6 6 8 29 12 9 7 7 6 6 7 7 6 6 todos los éxitos de antes y los de ahora no todo no pero una presentación mía yo incluye muchas cosas incluye yo tengo tema de merengue pero cosas mías grabado por mí porque una vez que te iba a decir ya que el uño de rico me hizo una producción de merengue ya que núñez claro y qué pasó con esa producción ahí ya que el uño de rico tuvo problemas con con el canal de televisión se fue de color visión que se vayan a que se puse que en paz descanse tuvo tú sabes un momento de confuso y entonces hicimos la producción y eso se quedó ahí pero está guardada la producción está en la radio que para la gente puede cuidar yo nada más puede escuchar lo de la voz suya si va a un concierto y yo tengo eso yo tengo vallenato yo tengo balada yo tengo de todo esa producción porque son cosas que se respetan tu me entiendes claro claro se respetan y uno no está para buscarse problemas claro o sea que si van a una actividad suya van a bailar van a cantar van a tomarse su copita y van a disfrutar que dijo que modestia parte si la presentación de mía son bien viejo cosas como te guste va a sentar y a llorar desde cantando de una balada atrás de la otra y que tengo el corazón roto no te gusta mucho porque yo soy muy yo tengo parte de lo que tenía nuestro ídolo antony río que sabe que tú tienes que ser un showman que tiene que tú tienes que compartir meterte el público tú sabes no voy a cantar que te va no te quito va a compartir con ellos va a introducir sus canciones no aprendes esa cosita tú sabes que me huyó ni huyó poder cantar en la ciudad de nunca dormir gritarle ven acá bella ciudad óyeme a mí bella ciudad a mí mí me huyó ah ah hace esos movimientos desde siempre hace las actividades que no eso es tuyo tú te motiva en algún artista internacional no 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 absolutamente es que cuando esté cantando como que la letra de las canciones como que me dicen tú me entiendes más o menos y yo quisiera como si no automáticamente es automáticamente eso sale así tú me tiene mucha gente hoy pero que tú te vas a probar que tú quieres si eso si eso es parte de mí tiene algo increíble que no hay más artistas que solamente por nos dedican a cantar y ya muy buenos artistas pero en el caso yo bueno cuando un show me con corea con las personas claro 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 brinco mucho y bailo mucho y de todo no yo muevo mucho una vela y para no me lo digo tan bueno lo digo lo digo de aquí de la cadera son dos caderas nuevas yo solo cadera titanio me pusieron no son dos cadera vieja no es el movimiento ahí que mira es el viento que te besa es el viento que soy yo antes hay un salto un muchacho salsero de eeuu de hablado por whatsapp hace tiempo que el tema es suyo quien después de mí es una interpretación lindísima una salsa si yo le escuché lo escuchaste que te parece le comenté muy bonito muy bonito se llama víctor enví si tú sabes a mí me agrava mira andy montañer me grabó a mí amame otra vez también esa misma la grabó de esa pantalón el torito me fusiló a mí este receta de amor vuelve a mis brazos esa esa y es esa quien después de mí me la grabó raulito carbonel ese amiguito dominicano que lo hizo sí muy bonito trabajo me gustó yo le escuché está muy bonito una salsa bien en un arreglo bien cómodo de nelson de la olla todo el mundo hace todo el mundo hace su trabajo bien en el mundo hay para todos pero dime m agradecido de dios primero y luego de ustedes que no haya cedido y abierto las puertas para nosotros poder hacer una entrevista más extensa porque le hemos hecho una para nuestro canal de televisión programa de televisión exactamente y ahora para las redes sociales gracias hermano por recibirnos yo antes sabe que este mi hermano y no hay gracias a ti que tú me vas a permitir llegar a tu público porque tú tienes tu público usted joan tiene aquí todos somos todos somos estrellas no todos somos estrellas pero una persona ya que ha trascendido ha logrado lo que tú quieres y todo ese público que tú tienes pues yo espero que sea de su agrado y gracias por permitirme a mí llegar a sus hogares y gracias a ti joan por ser tan cariñoso sí sí gracias a el merengólogo que fue el que no nos juntó en aquel entonces y nos dio a conocer y qué bueno porque así se van abriendo las puertas y fue de los primeros usted que me abrió la puerta para entrevistarlo en un momento que nadie me conocía así de recuerdo de eso claro que es lo que es freddy kenton y de los primeros que nos abrieron la puerta para nosotros poder continuar muchísimas gracias que dio y esa gente que están ahí no lo sigan apoyando y que también lo ayude a seguir recuperándose de que ya dice que está nuevo pero querido lo siga dando su yo yo estoy nuevo yo estoy nuevo tú no está su cadera nueva yo yo sí claro que sí estamos nuevos señores muchísimas gracias por estar ahí con nosotros como dice prediquenton palante de que aprende dale seguro que sí hermano bendición adiós